El día que las plantes, las harás crecer, y harás su siguiente dote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia, y del dolor desesperado. Isaías 17 y 11 Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar, una mirada de fe, una mirada del Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada del Señor es la que puede salvar al pecador, y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Santa a los enfermos, déjalo del mundo, al mal no te molestan. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. El Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. El Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. El Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. El Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Y no me canso de predicar. El Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. El Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Así será la venida del Señor. Así será la venida del Señor. El Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Así será la venida del Señor. Hay que estar orando, y no me canso de predicar. El Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. El Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Y yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, siendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré, siendo gloria a Dios. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí, hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Y yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Que mi lámpara esté, que mi lámpara esté, quien daré aceite, oh Dios, y adentro hasta la hora de llegar. Ya viene mi Señor, ya viene mi Señor, trabajaremos para el Maestro, trabajaremos para el Maestro. Por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, trabajaremos. Todos alabando, todos cantando, canta, canta con el Señor. Por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, tu pueblo será mi pueblo, el pueblo del Señor, tu pueblo será mi pueblo. Por la gracia de Dios, somos salvo ya, por la gracia de Dios, somos salvo ya, salvo ya. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¡Aleluya! No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No sé que estás aquí mi señora. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. porque en seco estás aquí, y aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, se siente el fuego del Espíritu Santo, siente el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente el fuego del Espíritu Santo, siente el amor que Dios me da, siento gozo, siento paz, siente el amor que Dios me da, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, avivamiento, 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 vivimos al Señor, manda su fuego, manda su luz, manda los dones del Espíritu, a ver todos, manda los dones del Espíritu, avivamiento, 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 vivimos al Señor, avivamiento, avivamiento, vivimos al Señor, manda su fuego, manda su luz, manda los dones del Espíritu, manda tu fuego, manda su fuego, manda su luz, manda los dones del Espíritu, este avivamiento, vivimos al Señor, Dígalo hermano, cantando para el Señor, oyentes, como si iglesia pente, guarda la cosecha, donde los enfermos sí se sanan, y las almas se sanan para la gloria de Dios, manda su fuego, manda su fuego, manda su fuego, santificame el Señor, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo, este avivamiento, ¿quién lo apagará? Sigue cantando, con alegría, vale Señor. Permanecerá, permanecerá, ni mi padre, ni mi madre, nadie lo querá apagar, anda, anda su fuego, santificame el Señor, anda, su fuego, santificame el Señor, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Cúrame Señor con tu Espíritu, cúrame Señor con tu Espíritu. Y déjame sentir aquí en mi corazón, el fuego de tu Espíritu, Señor. Bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame Señor con tu Espíritu. Transmisión que me voy en directo, trae la máquina web de la iglesia, mente, vota cosecha, triplemerole.ipelacosecha.pe Y triplemerole.cadena.radivision.pe Hoy miércoles, fe de julio, este año 2019. El fuego de tu Espíritu, Señor. El fuego de tu Espíritu, Señor. Cielos y tierras pasará, más tus palabras no pasará. Cielos y tierras pasará, más tus palabras no pasará. Cielos y tierras pasará, más tus palabras no pasará. No, 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 pasará. No, 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 no pasará Gloria a Dios Aplausos contentos, alegres para el Señor Jesucristo Todos, todos, todos hermanos, apláudeme al Señor Con gozo, con alegría, porque Cristo vive Cristo sana Y Cristo viene Aleluya Lindo, precioso ese Señor Gloria a Dios Amén